¡Súper divertido! Los millennials y los artistas se han mudado en un 90% para Instagram. O sea, era como la plataforma principal de las redes sociales. Pero hay un artista que siempre hace la diferencia y es Bad Bunny. Y Bad Bunny le ha dado vida a Twitter. No sé si ustedes lo siguen a Bad Bunny. Llega por el nombre Bad Bunny PR, su cuenta oficial. Está verificada. Señor, y tiene a medio mundo en atención a lo que él tuitea. Tuitea frases o cosas. También tuitea contenido filosófico. Y Bad Bunny le da nuevo brío a Twitter, que está batido. Voy a conocer al Dr. Nastra en Twitter, que a diferencia de Instagram, para tú ser un estrella en Twitter, tú tienes que ser una persona muy brillante, muy creativa. Recuerden que Twitter es una red social. Para criticar. No para criticar. No es tan visual. Como es. No, todo el que está en Twitter es como sabio, como que sabe mucho, como que lee lectura, lee mucho. Pero en su mayoría tienen humor. Humor negro. Humor sarcástico. El Twitter es medio complejo. Bueno, ¿Trump le da vida a Twitter también? Sí, Trump. Trump le da vida a Twitter. Esa es su red social. base de su propaganda personal, profesional. Bad Bunny se une a esta gama de artistas que usa Twitter para básicamente expresar sus pensamientos. Caña West también no tiene cuenta oficial en Instagram, pero sí en Twitter. Y yo mismo ya estoy pendiente muy a Twitter. Antes que yo lo había abandonado, mi Twitter ahora le estoy dando un poquito más de vida. Si yo sigo, cuentas como para mantenerme al día con las noticias. Ok. Que la BBC, que RT, dígase CNN, dígase todas las cuentas de aquí de Noticias de República Dominicana. Tengo uno que es otro humorista. También cuenta de unos mexicanos que son súper sarcásticos y unos colombianos también. Pero, esta interacción de Bad Bunny con el pueblo en Twitter es algo muy interesante. O sea, que a los artistas no les gusta como cargar mucho sus Instagram. Son medio cohibidos. Que yo no sé por qué. Porque si el Instagram es para subir foto y video, ¿qué uno hace, Sandy? Subir foto y video. Claro. Dale para allá. Que el doctor ha abandonado, señores, Twitter. El doctor le hacía su novela por ahí. No, no, no. El doctor le hacía su qué sé yo qué por ahí. No lo ha abandonado. Yo creo que lo que pasa es que me hizo ocurrencia, no la pongo en Twitter. La convierto en un video porque me siento perdido. ¿Y Sandy, tiene Twitter? No, no, ya no. ¿No tiene Twitter, Sandy? Sandy, lo ha abandonado. No tenía Twitter y perdí la clave. Perdí la clave. ¿Y tú? El menor M16 en Twitter. M16. ¿Cuántos seguidores? De la Mara Salvatrucha, tú eres una atención consulado americano. Ey, ey. No, no, no. M16. Atención consulado americano. ¿Tú sabes qué Twitter es? ¿Cuánto tiene? Mil seguidores. 26 mil y pico, doctor. Amosador. Sí, pero ¿cuánto te ofreces de Twitter? En el 78. ¿Qué? A Santiago. El menor M16 en Twitter con una aplicación que él tenía, un beeper que él tenía. ¿Tú sabes qué Twitter es? La gente pensaba que... Él quitó la piedra a Moisés para abrir el Twitter. El menor M16. Supuestamente decían que era para artista Twitter. Envíalos mensajes por piedra. Doctor. A Moisés le quitó la IPA a Moisés. El IPA de piedra. ¿Cómo fue? Hay mucha gente en Santiago que no usaba Twitter porque entendían que era para artistas. Al principio sí. ¿Tú crees? Sí, porque tú sabes que era prácticamente la red donde los artistas exponían sus cosas. Se hablaba mucho también. Muchos chimes sabrosos también surgían por ahí. Sí. Y había gente como que no... Se limpió, se limpió, se limpió, el populacho está en Instagram. Exactamente, sí. Twitter ya es más para intelectuales, gente que le gusta el humor negro, la crítica social, la crítica política. A mí me encanta Twitter, pero yo mismo no le estoy dando vida al Twitter. Tenía una cuenta oficial a la Folk Music Net, igual que en nuestra cuenta profesional de Instagram. Pero por el derecho de autor, ¿se acuerdan de la canción? Esto tigre, lo tal es Mickey Uy, vaina. Me dio un chiflazo y me la borraron, señores, casi con medio millón de seguidores. Ahí tengo una cuentica chueca para leer. A mí, a mí. Y todo eso. A mí no me... Es que hay muchas críticas ahí, se critica mucho. ¿Y en Instagram no lo mismo? No, no lo mismo. ¿No lo mismo? No, porque en Instagram es lo que hay de debate. En Twitter todo el mundo tiene la razón. Lo que más saben son los de Twitter. En Instagram no hay debate. ¿Cuál se parece más entonces? Twitter y Facebook. No, claro que no. La gente de Facebook está aislada, loco. La gente de Facebook aislada que vive. Yo no sé, pero yo nunca le he visto el swing de Facebook. ¿Qué es el swing? Yo nunca lo he visto. En Facebook hay como muchos chismes, muchas cosas así. En Facebook hay como muchos chismes, muchas cosas así. En Facebook hay como muchos chismes, muchas cosas así. En Facebook hay como muchos chismes, muchos chismes, muchos chismes, muchos chismes, muchos chismes, siempre hacían ahí de todo. Ahora los memes están en Instagram y en Twitter es de que pasa algo y de una vez sale uno y relajan con tos y un niño con una mano menos y de una vez se inventan un chiste. ¿Qué es esto, loco? Entonces... No, 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 no. Me encanta, loco, oíste. Ey, Santiago. Pero todo es la... Tiene vuelta para nosotros, los tiguerés. Sí, sí. Los tiguerés, los... El mundo está muy sensible. ¿Qué? ¿Qué vaina es? ¿Qué? Tanta sensibilidad de vidrio, todo el mundo ahora, de cristal. La vida es cruel, hermano. La vida es dolor. ¿Eh? Todo es unicornio. ¿Va? Lo que más. Se siga sufriendo tus solos. Unicornio, todo. Sí. Sigue con tus dolores. Cogida, todo el mundo. Esa viedadura. Enfrente. Por eso tú 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 usan droga aquí en esta cabeza. Para despegarse de la realidad de la vida. Ey, todo el mundo, en teoría. Tú usan droga tú aquí en esta cabeza. Y en chiste, y en chiste yo dudo droga líquida yo uso. Oíste. En chiste todo el mundo con lo de classic design. Cuá, 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 cuá. Muchos chistes narcáticos con los amigos de este. ¿Amigos de qué? Muchos chistes narcáticos Son amigos tuyos Son amigos tuyos Lo del humor negro son amigos tuyos La vida es cruel, señor La vida es dolor Que hacen lío Que van a salir a buscar a los que estaban hablando Cuando usted nace, usted llora Se desapareció Borró todo el mundo Porque cobarde si son los tuiteros Cobarde si son los tuiteros Cobaldísimo como eso Hay unos cuantos tuiteros Hay unos cuantos tuiteros muy buenos Muy buenos que no se pasan Pero se pueden sacarlos Hay un grupito amigo de este El internet ha dado acceso A la gente sacada Lo más fifiris A lo ofensivo Porque son los ofensivos Hay mucha crítica Demasiada crítica El mundo es cruel Lo de humor negro Lo de humor negro Eso es para gente que no tiene Es un sentido común Porque no humor blanco Un aplauso Excelente Lo que dijo no significó nada Porque no humor blanco Que abusador Dicen que el humor blanco Es buen Entonces el humor negro es malo Santiago es un abusador Eso de humor negro digo yo Eso de humor negro Eso es para gente con complejo Para usted burlarse de los demás Hace chistes burlándose de los demás De una gente que tenga un brazo menú Yo no hay nada mejor Yo no hay nada mejor Me encanta Me encanta ¿Usted dura el humor? ¿Te encanta eso? Vámonos Vamos con un micrófono No me gusta Y vamos a fluir Vamos con un tema Y vamos a fluir Ese es el humor ofensivo Es igual Es igual Es igual De la muerte de nuestro amigo Papi Juan Que en Padecance Tú dijiste una asquerosidad Es lo mismo Una asquerosidad Se han curado con la muerte de Michael Jackson Pues llévate de eso Se han curado con la muerte de Luis Presley ¿Quién más se ha muerto? Y todo el mundo dice que muerte a la risa Hay mil muertes Y la gente se cura Caballero Caballero Oye oye La familia de Papi Juan Estaba llorando Y ustedes dicen que chiste ¿Quién? Es una asquerosidad compadre ¿Quién? Cuando murió como me llamó el que se murió este día Que era un genio Un... Steve Hawking Una baila y culo pote loco ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa? Este desafinó esa mandama Es una asquerosidad loco Y lo hace usted Lo hace un tardarillo Un grupo que son los que son el Acra compadre Y tiene tanta suerte Que tiene un reguero de seguidores Que le hace su coro Que el coro no Usted lo sabe Son gente de fiesta los seguidores Que saben que la vida es nota Son gente sin corazón Que saben que la gasolina está acá Si tienen tan buen humor Que no hay esperanza en el mundo Que no vamos a morir Ey ey Si tienen tan buen sentido del humor Vamos a fluir Vamos a estar en un panel Con un micrófono Vamos Haga humor de verdad Claro Tú no tienes sentido del humor Vamos a darle Sin burlarnos de nadie Vamos a darle A ver si hay el Acra Y hacer usión Yo quisiera que me lo suelten Con un micrófono A mí, a Nagüero Al grupito mío ¿A qué grupito? Suéltemelo con un micrófono ¿Qué son muertos? Disculpe Humor negro, claro Burlándote de los demás Ey, Santiago Burlándote de los demás, claro Así se bueno hace humor Y dos o tres malocoritas Que te siguen atrás Así tú Un trozo de ti eres chueco Yo quiero que tú lo veas Con un pelo en el pecho Y va en un trozo de ti eres rarísimo Ay, lacras Rarísimo Qué sed Lo sacamos de tu ir Criticándolo de maíz Ey, lo sacamos de tu ir El amor Que me sacan a mi Todo el mundo se ha curado Con la muerte Todo el mundo Una muerte Señores, con el dolor de otro No se puede nadie Relajar Por padre Dios está ahí arriba Mirándole el culo Está haciendo aquí Yo me jugo a morir igual Con que no haga chite ¿Y qué? Yo me jugo a morir igualito Ah, bien Me jugo a morir igual Si no hago chite Me muero No tolero eso Vive No tolero eso No, tú eres un abusador Santiago Tú eres un abusador Tú eres un abusador Tú eres un abusador Ese día ahí Él, él, él Santiago Él es bueno Él es bueno Pero qué decepción Por eso es que Por eso es que Él no tiene tasas de rechazo Él tiene el caldero De cuatro vasas de rechazo De cuatro vasas de caldero Ey, Santi Este mardito humor Ofensivo Por Dios Suéltamelo Vamos a fluir Humor ofensivo Vamos pa' ahí Como una gente relaja Con el dolor de otro ¿Eh? Tú estás consumiendo Como una gente segura de otro Por Dios Tú estás consumiendo Vamos Vamos De esta vaina No, no, no No, no ¡Gracias!